Una de las cosas más curiosas con las que uno se puede encontrar en Venezuela es que en este país se hizo costumbre el ponerle nombre a las viviendas, tanto a casas como a edificios. Y bueno, te consigues de todo. Diversidad de diseños, gráficas, estilos, gente que le metió ganas, otras que no tanto, dedicatoria para la tía que te prestó la plata, la que dejó claro quién manda en la casa. Te encuentras con animales, signos zodiacales, con santos y otras miles de vainas religiosas, ciudades legendarias, frutos secos, residencias no aptas para diabéticos, árboles, la canción favorita de la abuela, estados de ánimo, hogares donde la navidad dura todo el año, la que se ganó su fama, los que la tenían clarísima y los que se acordaron del compás, con destinos internacionales, anglicismos, galicismos, palabras indígenas, ¡ay coño! Hasta le robaron el nombre. Incluso los cuerpos diplomáticos se contagian como que de esta característica. Aquí está la embajada de China y la embajada de China se llama el Oriente. La embajada de Indonesia se llama Quinta Indonesia y la de México se tenía que llamar Chilaquiles. Olvídense de la numeración secuencial. Aquí, al momento de pedir una dirección, esta tiene que venir lo más precisa y detallada posible. Ok, pasando la caseta, cuento tres palmeras quemadas, la primera mata de mango, a la derecha. Bautizar a las viviendas hace rato que es parte de la idiosincrasia del venezolano, aunque a veces sea un peo dar con la casa que buscas. Hermano, pero yo estoy aquí y hay como ocho casas que se llaman San Judas Tadeo.